Un programa de doctorado busca generar personas que puedan desarrollar nuevo conocimiento, que puedan aportar nuevo conocimiento a nivel internacional y nacional. El programa cuenta con tres líneas de investigación. La primera es biología computacional y bioinformática. La segunda es fisiología y física de sistemas biológicos. Y la tercera es física médica e imaginología. Por ejemplo, el investigar cómo el genoma humano puede ser analizado para generar nueva información, nuevas capacidades. Por ejemplo, cómo funciona el sistema vascular, cuál es la física detrás del sistema vascular humano. Y otro ejemplo podría ser cómo generar nuevas imágenes médicas a partir de ultrasonido que tengan potencial entonces clínico y que ayuden por eso mismo a diagnosticar, monitorear o tratar enfermedades conocidas. Es una transdisciplina, es decir, junta ciencias exactas con las ciencias biológicas para generar conocimiento nuevo. Y en el mundo esto se viene desarrollando ya hace algunas décadas. Sin embargo, en Chile estamos al debe un poco. Hay pocos programas en Chile que se interesan por estas materias. Por lo tanto, es importante generar estos programas en Chile para ponernos a nivel internacional. El primer programa de la región y de la Universidad de O'Higgins. Tiene muy poca competencia en otras universidades. Existen solamente tres programas en Chile. Por lo tanto, esperamos que quienes se unan a este programa se unan primero por las ganas de investigar y de generar nuevo conocimiento científico. Y dos, por su excelencia. Buscamos a los mejores estudiantes de la región, a los mejores estudiantes de Chile que quieran venir a desarrollar ciencia en bioingeniería. Buscamos a los mejores estudiantes de la región, a los mejores estudiantes de la región y a los mejores estudiantes de la región.